En el centro oeste del país se encuentra la faja petrolífera del Orinoco, una extensión de 55.314 kilómetros cuadrados que contiene las reservas certificadas más grandes del planeta. Está aquí entre los estados Huarico, Anzuategui y Monagas y fue dividida en cuatro grandes bloques, Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo. El crudo que se extrae en esa zona es del tipo súper pesado, pero requiere tratamientos especializados para convertirlo en gasolina. Durante los gobiernos adecocopellanos, cuando PDVSA estaba bajo el control estadounidense, se intentó hacer ver que ese petróleo era bitumen, un residuo del crudo que se vende muy barato a precio del carbón. El gobierno bolivariano, al retomar el control de la empresa más importante del país, certificó el verdadero valor de la faja, 297.570 millones de barriles en reservas. El presidente Hugo Chávez también tomó la decisión de nacionalizar 33 convenios operativos, 11 proyectos de asociaciones en la faja, operaciones acuáticas, taladros, compresión de gas y agua y otras actividades que antes estaban en manos de contratistas venezolanas y extranjeras. De esa forma, las operaciones petroleras están ahora bajo el control de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo aquellas en las cuales tienen participación empresas extranjeras. Acciones revolucionarias para garantizar la plena soberanía petrolera.